Pues sí, que los que han cogido, hablaba yo de los que han cogido, los youtubers que ahora han cogido monotema, son monotemáticos, no todos, voy a decir, no todos son monotemáticos, no, con el dinero, así tú, yo, un tema que, por lo tanto, se a los que han cogido, Gracias. Gracias. Gracias.